Hola a todos, mi nombre es Guadalupe Mejía, soy educadora de salud, estoy con YWCA y con CalFresh Health Delivery. Ahora vamos a hacer una receta que son tres ingredientes. Esta receta es parte de Rethink Your Drink y se llama agua de sandía con albahaca. Son los siguientes ingredientes que vamos a necesitar es una taza de sandía, unas cuantas hojas de albahaca, un cuarto de agua y también hielo. So ahora vamos a mezclar en nuestra agua, la sandía, la sopa de albahaca y nuestro hielo. So ya que nuestra agua está preparada, ahora la vamos a servir en un vaso. Y esta es nuestra agua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!